Música Cometí un error, lo tengo que aceptar, no lo puedo negar Esa es tu decisión, yo te voy a esperar, no lo puedo cambiar Un idiota lo sé, tendré que aguantar, este tiempo sin vos No te he parado de amar, no te voy a dejar, no te dejaré Sabes que es así, mi vida será gris, otro día sin dos Sabes que te amé, siempre te amaré, y te esperaré Este calor aquí, dentro de mi corazón, esa sos vos Desde que te conocí, yo estoy así, enamorado de vos Música No quiero esperar, no quiero sufrir, solo quiero huir, solo quiero huir Tengo que esperar, yo no puedo huir, tendré que sufrir, tendré que sufrir No quiero esperar, no quiero sufrir, solo quiero huir, solo quiero huir Tengo que esperar, yo no puedo huir, tendré que sufrir, tendré que sufrir Música Cometí un error, lo tengo que aceptar, no lo puedo negar Esa es tu decisión, yo te voy a esperar, no lo puedo cambiar Un idiota lo sé, tendré que aguantar, este tiempo sin vos No te he parado de amar, no te voy a dejar, no te dejaré Sabes que es así, mi vida será gris, otro día sin dos Sabes que te amé, siempre te amaré, y te esperaré Este calor aquí, dentro de mi corazón, esa sos vos Desde que te conocí, yo estoy así, enamorado de vos Música No quiero esperar, no quiero sufrir, solo quiero huir, solo quiero huir Tengo que esperar, yo no puedo huir, tendré que sufrir, tendré que sufrir No quiero esperar, no quiero sufrir, solo quiero huir, solo quiero huir Tengo que esperar, yo no puedo huir, tendré que sufrir, tendré que sufrir Música Música